Este año está por terminar. Ha sido un año de mucho trabajo, de momentos difíciles, pero también de alegrías. Un año en que Costa Rica ha hecho esfuerzos y sacrificios, pero los ha hecho para sentar las bases firmes y para estar mejor. Este año, muchos de nuestros atletas, científicos, artistas, activistas y empresarios fueron reconocidos nacional e internacionalmente. Y el país fue reconocido por las Naciones Unidas por sus logros en materia ambiental y su liderazgo en la lucha contra la crisis climática que vive el mundo. Como país, hemos recuperado la estabilidad fiscal y, por lo tanto, nuestra confianza y capacidad para crecer más. Este año se lograron cosas importantes, como limitar las pensiones de lujo o lanzar los planes de salvamento para las personas altamente endeudadas. También este año, vimos la conclusión o el avance de muchas obras de infraestructura hospitalaria, educativa y vial, todas muy esperadas. Y con ello, estamos como país reconstruyendo la confianza de que Costa Rica es capaz de construir y hacer las cosas. Por segundo año consecutivo, se registra una baja en la criminalidad y los homicidios en el país. Y debemos seguir recobrando la seguridad y la paz. En este 2019, trabajando junto a los bancos públicos, logramos dar más acceso a vivienda a las personas con ingresos medios. También logramos avances significativos en el proceso para robustecer y modernizar nuestro transporte público, promover la movilidad cero emisiones y acercarnos a la descarbonización de nuestro sector transporte. En los últimos cinco meses, la economía ha comenzado su reactivación, como lo ha indicado el Banco Central. Una ruta que tiene que llevarnos en el año 2020 a reducir la principal brecha de nuestro país, que es el desempleo que sufren muchos hogares. Por eso, en el 2020 debe ser un año de mucho trabajo, pero donde también comencemos a ver los frutos de nuestros esfuerzos. El año 2020 será un año de esperanza renovada, donde seguiremos trabajando como país con todo empeño para reducir el desempleo y principalmente para reducir las brechas de educación, salud y acceso de oportunidades que detienen el desarrollo de muchas personas. Dedicaremos el año 2020 a reducir las brechas sociales, económicas y territoriales en Costa Rica. Para ello, seguiremos desatando los nudos que nos detienen para avanzar juntos como pueblo y sin dejar a nadie atrás. El esfuerzo individual de cada persona de esta tierra y el esfuerzo conjunto de un país unido para salir adelante hará que el año 2020 sea un gran año de bienestar para nuestro país. De nuestra parte, con mucho cariño y amor, les deseamos un feliz año 2020.